Yo estudié con el maestro Lorenzo Camejo en la Escuela Provincio Saab, en la Universidad de Caracas, Venezuela. Ya soy profesional en otra área y estoy de 27 como mi segunda carrera. Para esta ocasión voy a interpretar de las vagatinas de William Walton el movimiento número 2 y de la sonatina meridional del maestro Ponce, fiesta. 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 Ponce, fiesta.